sean bienvenidos una vez más a su show favorito cocinando con chat y truchín ya truchín estuvo revisando en internet viendo tutoriales viendo esas cosas para hacer bien bien las recetas vamos truchín ya estuviste mucho tiempo descansando es que vamos a ponerte por aquí para que veas qué onda porque hoy truchín se encontró una receta mis amigos una receta que dices ufff 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 se trata nada más y nada menos que de la sopita de tanos o esa que nunca pudo hacer o no al menos terminar porque si me lo acribillaron horrible horrible antes de que pudiera terminar su sopita me lo escribió todo bien feo pero bien feo y hasta está todo malito es que vamos a armar lo que era su sopa vimos todo lo vimos de internet ya es chinga litro y medio más de un litro nada más decía un litro tíralo 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 como tiramos esto a chingues malito y medio venga eso que más decía truchín eso es todo ya recuerdo obviamente berenjena porque pues están los ahí está también una papa claro sí es un pimiento verde no 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 pimiento amarillo rayos cebolla no puede faltar rayos rompe mi salsa truchín maldita sea porque me distraes amigo y un poco de calabacín claro que sí y lo dejamos y al final un calabacín chingues eso es todo vamos a preparar esta onda para que no haya problema para que veamos cómo es que Thanos hubiera comido tan delicioso si no fuera por estos cabrones a cortar esta onda en diagonales es muy importante que pongan atención esto en diagonales si no no sabe igual eso es todo es que perfección caramba a ver mi amigo a ver si si es cierto oh oh bueno cayeron algunas pero chiste es que casi entraron todas casi entraron todas a poco no truchín 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 mi fiel amigo mi pinche eso es todo vamos a cortar esta truchín en mitad mitad se cayó mitad mitad y mitad ahí está como no como no metemos esta esta no nos sirve eso lo ponemos aquí la ponemos acá y la ponemos acá saben que vamos a pinches triturar todo de una vez porque cuando ya es pasan tiempos se pone cabronísima mételo mételo de una vez mételo de una vez eso tú también como no cebollita una chuleta de cerdo que sobró de la receta pasada papitas la berenjena hay que cortarla porque si no aguas aguas tanos aguas la puntita perdón tanos ahí está vamos a poner un poquito no 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 esto está otro poquito claro que sí la remolacha es muy importante porque es lo que la pinta de morado y pues pato también porque no 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 te caigas pato eso bien patito ahora empieza dije que iba a quedar morado no había dicho naranja así no pusieron atención eso es todo vamos a dejarlo acá lo dejamos de este lado porque tenemos que poner un poquito de ahí estoy ya se cayó se cayó ya no fui hola ahí vamos a poner un poquito de aceite o de mantequilla aquí mantequilla clarificada mmm 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 truchín te gusta lo que estamos haciendo mi amigo yo lo sé yo lo sé eso 30 30 ahí te encargo la mantequilla mi amigo quieres mantequilla tú eso yo te pongo yo te pongo mi amigo eso para que te pronuncie sabroso te vas a poner ya se te notan más tus músculos mi amigo eso eso mi truchín aquí hay que prenderle le ponemos que vamos a poner sal pimienta blanca como chicos no pues para eso estamos para ponerle pimienta todo a ti también truchín como no claro que sí eso vas a quedar sabrosísimo mi hijo y lo vamos a hacer vaciar esta onda se apuntaron ¿verdad? porque la neta que hueva estarles haciendo otra vez todo ahí va ahí va la oliguita la oliguita eso 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 litro y medio va a salir de consome de Thanos hay que ponerle que más que más que más le ponemos vamos a ver que más hay aquí perejil bro un así este eso es todo entrale tú también mi truchín eso es todo mi amigo tú me dices cómo va todo desde adentro unas papitas unas papitas tú me dices mi amigo eso cómo vamos cómo vamos ahorita va a agarrar color mi amigo ya todo bien todo chingón mi amigo eso cómo a ver qué más podemos usar esto se cayó irresponsables tiranle la basura la basura no rayos a la basura ahí está perfecto ese tanque estorboso tú estorbas todo ahí está perfecto ahí la quería poner ahí la quería poner truchín mi amigo ya está todo nada más qué colorcito agarraste quieres broncearte mi amigo venga ahorita me dices eh no truchín no es cierto no es cierto si no no te voy a poder agarrar con las manos solo con pinches pinzas y me da una hueva fatal ya está le falta un poquito la patata se me está pasando no sé pero ya está esto vamos a quitarlo del fuego entonces vamos a agarrar un platito este se ve coqueto alcanza para dos porciones por si se lo preguntaban ahí está ahí está se hace una camita de salsa de soya ahí está y y ahí está perfecto ya no nos sirve esto bueno pensé que habías roto mi laptop agua no me sirve el agua tira la basura eso vamos a ver vamos a ver truchín truchín aquí estás pensé que te habías muerto mi amigo perdóname mi amigo te cociné un poquito nada más un poquito perdóname estamos mira hay que hacer unas papitas una calabaza una calabaza frita platillo típico del pueblo de Thanos ahí está le agarramos aquí la ponemos la vamos a servir a ver de leche ahí va rayos no dámela se atoró ahí arriba vamos a cortarla eso la mitad eso 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 ahí corté con el mango eso venga ahí está ya perfecto vamos a llenarla se llena de grasita y le prendemos eso es todo no te olvides cambiar el aceite a menudo no me digas que hacer truchín truchín aquí estás cuídame mi calabaza frita eso te vas a caer pinche truchín que es una muerte horrible ahora vamos a servir aquí eso vámonos ahí está ahí está ahí está ahí está ay 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 rayos una pequeña manchita ahí todo tranquilo todo tranquilo ahí está se lo vimos perfecto perfección esto lo dejamos aquí eso es todo se apuntaron bien eh no lo vuelvo a repetir esto es lo que realmente Thanos se iba a comer pero los Avengers entre comillas vinieron a arruinar todo ya págale viejo págale eso tráetelo a su madre creo que quedó una calabaza radioactiva bueno bueno se ve como la 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 pon ahí una paella chicas más de una vez este ahí está vamos a ver caete eso perfecto perfecto si latino si latino como no bueno quedó cerca ahora necesitamos un cuchillito para terminar con esto no puedo agarrarla maldita sea a ver a ver a ver que la agarrar pinzas pinzas donde están las pinzas aquí están truchín ya casi acabamos mi amigo no puedo agarrarla está muy caliente este pedo si no puedo agarrarla va a entrar con todo como no oh rayos ahí está perfecto perfecto vamos a hacer los dos vamos a servir digo los dos platos eso es todo ven acá truchín quiero que veas apagaste apagaste pero truchín eso quiero que veas ah mira otra calabaza eso es todo vamos a poner nada más un toquecito un brócoli que te parece y eso lo aprendí en en ese de cocina eso no esto quedó super gourmet super gourmet dice amigos truchín buscó la receta y ahí estamos perfecto ahí están todos nuestros platillos perfecto truchín mira qué color agarraste mi hijo todo lleno de mantequilleta carajo ponte ahí vamos a vamos a darte la vuelta eso truchín ay cabrón ponte truchín no un demonio ahí estás quedó igual pinche truchín demonios dónde quedé esa presentación perfecto truchín ahora no preparamos nada de tomar bueno vamos a traer un vino vamos a traer un vino ya para cerrar esta onda donde hay un pinche vino vino tinto ahí está perfecto venga unas hojitas de perejil frescas claro que sí ah carajo por qué no me dijeron antes yo metí un pinche brócoli entero mira nada más caramba vamos a ponerse ahí ahí está truchín perfecto mira nada más esta imagen perfecto espero que les haya gustado esta receta en este juego que se llama Cooking Simulator suscríbanse denle like comenten que nos ayudaría bastante a mí y a truchín a que nuestro show se haga internacional mis amigos nos vemos en el siguiente video de esta serie bye